Hey, ¿qué pasa chavales? Un día hoy un poco fastidiado, un poco duro, y es básicamente porque os tengo que pedir perdón y tengo que pedir perdón a varias personas. Veréis, yo hace poco hice un vídeo que trataba sobre la manipulación de mercado en Wallapop, ese vídeo, pues bueno, no tuvo muchas visualizaciones, pero bueno, llegó a bastante gente y demás. Además, ese vídeo era, la información que había dentro de ese vídeo era falsa, ¿vale? Era falsa porque, bueno, a mí un suscriptor me pasa una serie de información y esa serie de información era manipulada, estaba manipulada y yo me la creí. Debido a ello, acusé a Jorge, que tenéis aquí el perfil de Wallapop, de manipular el mercado y demás. Y me diréis, qué goli, pero ¿qué pasa? ¿No contrastas esta información? Pues en este caso no lo contrasté. Evidentemente es un error total absolutamente mío, me equivoqué, debí de contrastar absolutamente todo y no lo hice. Entonces, debido a ello, pues ahora toca la de pedir perdón. Os pido perdón a vosotros por faltar a la verdad, os pido perdón tanto al pobre Jorge como a su mujer, a Gemma, porque ambos han recibido insultos, amenazas y, bueno, pues una serie de cosas que evidentemente no son plato de buen gusto y esto viene provocado por aquel vídeo y que, bueno, que fue un extracto de un directo. Entonces, evidentemente yo no estoy cómodo con ello por motivos más que obvios. Y, bueno, pues simplemente también quiero dejar claro que a partir de ahora, que lo llevo haciendo siempre, pero me fié porque era un suscriptor de muchísimo tiempo y me fié, me fié total absolutamente y no hice bien mi trabajo. Mi trabajo al final, cuando hago este tipo de acusaciones y de comentarios, debe de estar fundamentado en la verdad y en este caso, pues no fue así, porque, repito, me fié de una persona que no debería haberme fiado. Y ya está. No voy a estirarlo más, no voy a daros más excusas, fue un error mío total absolutamente, he hablado con Jorge por teléfono, le he pedido perdón, me las ha aceptado las disculpas y quiero haceros a vosotros conocedores, pues de toda esta información y de toda esta situación. Sin más, besito, nos vemos el domingo.